Creo que estamos viviendo un momento que no se va a volver a repetir en la historia. El lienzo es enorme y está en blanco. La forma en la que el trabajo y en la que el ser humano se desempeña en ese modelo laboral se está reescribiendo y no hay ningún antecedente de cómo revisarlo. Estamos en un punto donde la revolución digital ya pasó y probablemente todavía tenga un espacio, pero no es mucho tiempo. Entonces, como organización, ¿cómo vamos a afrontar probablemente esa quinta revolución industrial donde el ser humano está al centro? Y digo al centro porque como organización, por un lado tengo clientes y trabajo mucho en una experiencia de cliente. Por otro lado, tengo colaboradores y trabajo mucho en la experiencia de un colaborador, pero en medio hay seres humanos. Y al lograr hacer una conjunción entre clientes, colaboradores y una comunidad, yo creo que ese es el gran reto de las empresas. El mundo está cambiando muy rápidamente y la situación de México, yo creo que también como un socio comercial importantísimo de Estados Unidos, también nos lleva a requerir modelos de talento y capacidades profesionales distintas. Lo que nos hemos dado cuenta es que las organizaciones están reinventando su modelo de negocios y esto implica que al mismo tiempo esa reinvención nos lleva a requerir capacidades diferentes en México. Y esto acelerado por temas de Nearshoring, acelerado por temas de definición de centros de innovación que se están dando en ciertas regiones de la República Mexicana. Nosotros en la firma constantemente trabajamos con empresas que están volteando hacia México y están desarrollando centros de trabajo de mucha especialidad. ¿Qué significa esto? Que en un entorno de cuarta revolución industrial, donde según cifras de estudios que hemos hecho en la firma, un 45% de las actividades y funciones serán reemplazadas por modelos automatizados, pero el 55% no necesariamente son las funciones que tradicionalmente conocíamos, son funciones que se reinventan y serán totalmente diferentes. Ahí se da una ecuación muy fuerte, una serie de hitos que no necesariamente tenemos completamente cubiertos. Es decir, sí somos un país en donde tenemos un alto grado de desempleo, tenemos un alto grado de subocupación. De los cerca de 50 a 60 millones de personas que podrían ser población ocupada en este momento, pues tenemos niveles muy altos de gente que no está teniendo un trabajo de tiempo completo. Pero por otro lado, cuando cruzas esos números y esa demografía con las necesidades técnicas y de talento que las organizaciones están teniendo, pues no necesariamente se están cubriendo. Y algunas empresas en México, en Latinoamérica e incluso en otros países, están volteando a atraer o a mover talento entre países, claramente entre geografías locales, lo cual le pone todavía un sesgo importante. En México tenemos una base educativa con promedio de 7 años de estudios, lo cual significa que en promedio tenemos estudiantes de primer año de secundaria. Mientras que otros países en la región están teniendo, y no solo en la región, sino claramente también en otros continentes, están teniendo niveles educativos de carrera técnica o de primero o segundo año de universidad. ¿Qué es lo que se va a requerir? El mundo ya no va a requerir necesariamente mano de obra. El mundo requiere talento calificado. Se abre un concepto de un Open Talent Economy, donde muchas organizaciones tienen que ser lo suficientemente capaces para lidiar con un tema económico, con un tema de necesidad de crecimiento, con un tema de resarcir modelos de productividad que todavía no se han resarcido desde la crisis del 2008, 2009, o lo que pasó claramente en el COVID y lo que está pasando ahorita con temas geopolíticos. Entonces las organizaciones están en un punto donde probablemente tengan una estrategia resuelta, probablemente tengan elementos de procesos bien definidos, probablemente tengan temas de tecnología cubiertos, pero no necesariamente los elementos de capital humano. Entonces esto le mete un factor esencial a lo que es esa lucha por talento en el país y yo creo que en una aldea global que ya es el mundo. Nosotros en Deloitte le llamamos las tres Ws, por sus siglas en inglés. La primer W es una W que va alrededor de work, el trabajo. El trabajo en sí como lo conocemos está cambiando y es importante reconocerlo, asumirlo e interiorizarlo en las organizaciones. Un segundo concepto es el workforce. La fuerza de trabajo también desde hace varios años está teniendo cambios brutales. Hablamos mucho de los ejemplos de fuerza de trabajo contingente que ya son claros, donde no sé, vamos a pensar en los modelos típicos de Uber, de Airbnb, donde una organización y una persona hacen un acuerdo, pero esto esté yendo más allá. Ya no nada más es poner mi auto o poner mi casa y poner cierto tiempo, sino es poner mi conocimiento y mis habilidades en fuerzas de trabajo flexible, en donde se convierte como en un marketplace, como conocemos un mercado libre, un Amazon, donde tú eres experto en impuestos, te ubicas en una plataforma y en esa plataforma tú dices, a ver, yo sé de impuestos en tres países, domino tres idiomas y mi tarifa son 200 dólares la hora, sin necesidad de tener que conectar con una firma de consultoría. Es decir, las redes de lo que es la cadena de valor se están recortando y el colaborador típico está cambiando a ser un freelance de alto nivel. Esa es la segunda W. La tercera W es el workplace transformation. Las organizaciones se han dado cuenta que en este modelo de transformación digital ya no requieren un lugar de trabajo como lo era antes. Entonces, ese lugar de trabajo se reconfigura tanto en espacio, tanto en lugar, tanto en momento. Entonces, las organizaciones están haciendo este tipo de caminos pre-pandemia, obviamente la pandemia lo aceleró, pero esto no es motivado necesariamente por la pandemia, pero también lleva algunos retos. Se ha hablado mucho de qué significa flexibilidad. Yo creo que cada empresa tiene una definición diferente. Lo que sí tenemos que asumir es que en México y en países desarrollados, o sea, cuando hablamos de México, es el mismo dato que está sucediendo en Inglaterra, el mismo dato que está sucediendo en Estados Unidos, solamente entre el 13 y 15% de la fuerza laboral puede desempeñar un trabajo de manera 100% en home office. Se habla mucho de home office, olvidándonos de toda la oferta adicional que hay alrededor de esto. ¿Qué significa? Que durante la pandemia y durante la pandemia y después, es decir, es donde estamos ahorita y lo que viene, hay un 85% de la fuerza de trabajo que no puede hacer home office. Entonces, el concepto de flexibilidad es otro y lo tenemos que asumir así. Creo que muchas organizaciones, muchos ejecutivos, muchos líderes, se están dando cuenta que las fuerzas de trabajo están demandando ciertas cosas. O sea, hay estudios que hemos hecho, cerca de un 30-40% de los colaboradores están exigiendo modelos de movilidad más profundos. Es decir, si yo, si las características de mi trabajo me lo permiten, me gustaría vivir fuera de la ciudad, me gustaría vivir a una hora, hora y media. O sea, grandes masas, 30-40%, ya han reinventado su forma de vida, mudándose a otro tipo de espacios físicos, incluso geográficos, lo cual hay que tomar en cuenta. Porque eso también trae ciertos conceptos alrededor de seguridad social, trae ciertos conceptos alrededor de impuestos, hay regulaciones que hay que cubrir. Pero por otro lado, bueno, tener en cuenta esos espacios físicos que nos permitan la colaboración, como la entienda cada organización. Por otro lado, yo diría que estos temas son importantes, pero están surgiendo otros. La fuerza de trabajo está pidiendo, aparte de condiciones de flexibilidad, algunas otras que son más difíciles de resolver. Por ejemplo, déjame poner quizás un par de casos. Uno, el 33% en un estudio que hicimos de Human Capital Trends a nivel México y a nivel mundial y el dato México, 33% de los colaboradores en una organización dicen que se encuentran llevando a cabo funciones para las cuales no están habilitados. O sea, uno de cada tres dice estar en una posición donde su capacidad no es la adecuada para ese puesto. Y eso es muy importante porque al final empiezas a tener, no importa si física o híbridamente, uno de cada tres de los colaboradores que no se sienten plenos en su empleo porque están siendo mal asignados. Y ese es un problema importante. Por otro lado, también tienes uno de cada tres colaboradores, sobre todo Generación Millennial y Generación X, que dice, yo no quiero estar en una empresa donde mis valores no se alineen a los de la organización. Y esto significa que, probablemente ese no es el dato más duro, sino que dicen, estaría incluso dispuesto a renunciar sin tener otro empleo si no hay ese maridaje o esa fusión entre mis propios valores y los de la organización. Entonces, vemos fuerzas de trabajo muy frágiles que están volteando a ver otras opciones. Uno de cada dos colaboradores en México está buscando una opción adicional a su propio empleo. Y esto es importante. Entonces, el mensaje es, sí, sí está habiendo cambios en cuanto a la flexibilidad, pero no es lo único importante. Lo importante, yo diría, es ese paraguas holístico donde estemos hablando de experiencia del empleado, donde estemos hablando de líderes conscientes y cercanos, donde estemos hablando de enfoques de cultura en las empresas que alberguen aspectos de diversidad, de equidad e inclusión y que lo reflejen no solo en el día a día, sino en la forma en la que están tratando a sus colaboradores y en la forma en la que están atendiendo a sus clientes. O sea, se empieza a dar un enfoque muy, muy amplio que las organizaciones tienen que tomar en cuenta para lograr estos cambios.